Muchos meses de preparación, un trabajo que se viene desarrollando por etapas para encontrar al próximo ganador del festival de la canción más importante del país. En esta ocasión los concursantes del Gastón 2021 engalanaron la sala mayor del Centro Cultural Felipe Urrutia, donde se desarrolló el primer concierto nacional. Mira, nosotros comenzamos el Gastón cuatro meses atrás, con las audiciones. Ahorita nosotros lo que tenemos es la representación de toda Nicaragua. Tenemos 22 jóvenes con los que arrancamos, ahorita se nos van 7, en la próxima semana se nos van 8 y quedamos para la final en el Rubén Darío, que es el último concierto nacional. Este espacio se convierte en una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento artístico para los concursantes. La verdad es que estoy muy agradecida por la oportunidad de estar aquí en este escenario el día de hoy y poder representar a mi departamento. La experiencia ha sido muy, muy bonita porque he podido compartir con todos mis compañeros, que son realmente muy talentosos. Estoy muy orgullosa de todos ellos. No pensé jamás en mi vida tener la oportunidad y el privilegio de conocer a este tipo de personas súper talentosas. Creo que más que todo ha sido una experiencia de aprender. Cada departamento tiene un excelente representante. Aquí en el Festival de la Canción los maestros son excelentes, son personas profesionales que lo que hacen es sacar lo mejor de vos. Y ha sido una experiencia completamente agradable desde la parte musical y desde la parte del canto he aprendido muchísimo con ellos. Yo creo que es una plataforma, un impulso para los jóvenes, para que puedan crear su vida artística. Para que puedan dedicarse a lo que a ellos les llama la atención, les apasiona. Próximamente Nicaragua tendrá un nuevo ganador del Festival de la Canción Rafael Gastón Pérez. En Estelizio, Lady Talavera, Multinoticias.